¿Sabe por quién va a votar? Bueno, le cuento que medio millón de nuevos electores no saben siquiera que tienen la responsabilidad de participar, el deber de participar en estos comicios debido a un cambio en la norma electoral que también afecta el lugar de votación. Así que mucha atención a este informe. Las próximas elecciones municipales y regionales a realizarse el 7 de octubre cuentan con 23.375.000 peruanos habilitados para ejercer su voto de los cuales 1.560.000 lo hará por primera vez. El problema es que de ese total más de medio millón no lo sabe y es que a diferencia de anteriores procesos electorales esta vez han sido incorporados los que alcancen la mayoría de edad desde el día que se cerró el padrón electoral, es decir el 7 de octubre del 2017 hasta el mismo día de los comicios. Pero hay un problema adicional en estos nuevos votantes como lo advierte Pilar Villo, gerente de Información y Educación Electoral de la OMP. Hay muchos jóvenes que cumplirán 18 años o han venido cumpliendo 18 años y cumplirán mañana pasado en dos semanas hasta el 7 de octubre y quizás primero no saben que están incluidos en el padrón y por lo tanto tienen que acudir a votar. Y lo otro es que de estos medio millón de jóvenes que están en esta situación 15.000 son miembros de mesa. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué ha cambiado? Carlota Casalino, gerenta del registro electoral del RENIEC, nos da la explicación. Eso no pasaba antes, porque como se cerraba 120 días antes allí se congelaba el padrón electoral y ya los que cumplían años después no votaban y si alguien cambiaba su domicilio después no podía hacerlo hasta que se produjera el proceso electoral. Pero no solamente los nuevos y jóvenes electores deben informarse sobre su inclusión en el padrón electoral y por lo tanto su obligación de votar. Carlota Casalino del RENIEC advierte lo siguiente sobre los cambios domiciliarios efectuados en los últimos meses en el documento nacional de identidad. A diferencia de años anteriores en otros procesos electorales en este año sí se permite que las personas puedan actualizar su domicilio pero el padrón electoral no va a cambiar y no debe sorprenderse de que si está viviendo ahora en Pueblo Libre y vivió antes en Jesús María pues va a votar en Jesús María. Por último, el RENIEC recuerda a los peruanos que han cumplido 17 años que deben obtener el DNI azul tanto para votar el 7 de octubre como para cumplir con la obligación de inscribirse en las oficinas del registro militar de las Fuerzas Armadas. Si un peruano de 17 años antes de llegar a la mayoría de edad no se inscribe en el registro militar es considerado omiso y deberá pagar una multa de 207 soles. Mucho cuidado con las multas en este proceso electoral y tras cuestionar la utilidad